El paro ha bajado en 85 personas en la ciudad en el mes de noviembre, así lo indican los datos de paro registrado que también señalan que si tenemos en cuenta el mes de noviembre de 2014, el desempleo se ha reducido en 130 personas. Ceuta sigue de este modo la tónica nacional en la que el número de parados se ha reducido en más de 27.000 personas. Ciudadanos ha presentado 21 alegaciones formales al presupuesto de la ciudad. La formación naranja ha recriminado al Ejecutivo que se trata de un documento en el que los cálculos no se han realizado de forma adecuada, por lo que se estiman unos ingresos que no son reales. Y alegamos que los ingresos también se calculan de una forma inadecuada, de forma que tenemos unos presupuestos hinchados en cuanto a los ingresos. Y el secretario general de FETU-GT ha explicado lo sucedido en las elecciones sindicales docentes que han sido impugnadas por este. Francisco Lobato ha asegurado que el presidente de la mesa electoral ya ha presentado las solicitudes que se recibieron para votar por correo en estos comicios. Además, sobre los errores en el censo, Lobato insiste en que deberían haber sido denunciados en el plazo estipulado para ello y no ahora. Incluso ante la posibilidad de que a algún elector no le corresponda votar, si nadie ha reclamado y el censo se eleva de definitivo, esa persona tiene legalmente perfecto derecho a votar. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja este miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Lo veían en nuestra portada, el desempleo ha descendido en 85 personas en la ciudad en el mes de noviembre. Así lo indican los datos de paro registrado hechos públicos este miércoles por el Servicio Público de Empleo Estatal. Ceuta sigue así la tónica nacional en la que el número de desempleados se ha reducido en 27.000 personas. El paro registrado ha bajado en Ceuta en 85 personas durante el mes de noviembre. Así lo indican los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que sitúan el número de desempleados totales en 12.768. Estos datos son mejores si se comparan con el mes de noviembre del año pasado, con respecto al que el número de parados ha descendido en 137. Tal y como viene siendo habitual, las mujeres siguen siendo las más castigadas por el paro en Ceuta. En total, 7.249 mujeres en nuestra ciudad siguen sin encontrar un empleo, frente a los 5.519 hombres sin trabajo. Los jóvenes también siguen siendo uno de los colectivos más afectados, con más de 2.177 personas menores de 25 años sin empleo. El descenso en Ceuta en el número de desempleados se corresponde también con los resultados a nivel nacional. El paro ha bajado en toda España en más de 27.000 personas durante el mes de noviembre. Un descenso que se incrementa hasta las 362.000 personas si tomamos como referencia el mes de noviembre de 2014. Pues el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha asegurado que los datos de desempleo en Ceuta siguen estando en unos niveles alarmantes, con más de un tercio de la población activa en paro. La formación dirigida por Fátima Hamed ha explicado que difícilmente puede ser una buena noticia que el paro se haya reducido apenas un 0,66%. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha asegurado además que no existe una política que haga disminuir esta lacra social y que solucione los graves problemas estructurales de Ceuta. Los de Fátima Hamed recuerdan que más de 8.150 personas no reciben ninguna prestación en la ciudad. Cambiamos radicalmente de asunto. El presidente de la ciudad ha decidido cesar de su puesto a uno de sus asesores de comunicación, Luis Manuel Aznar, una destitución que se produce en la misma jornada en la que otro de los asesores del presidente, Javier Sánchez París, ha dimitido después de que se hiciera público que desde su nombramiento seguía ejerciendo como abogado del turno de oficio. Javier Sánchez París, asesor del presidente de la ciudad, ha decidido dimitir este miércoles después de la polémica suscitada tras hacerse público que, a pesar de ocupar su cargo desde el pasado verano, seguía ejerciendo de abogado en el turno de oficio. Este mismo martes, Caballas pedía el cese de Sánchez París, un cese que finalmente no ha sido necesario al producirse la dimisión del implicado. Han explicado fuentes cercanas al gobierno, que asume de este modo su error y deja su cargo para no manchar la imagen del gobierno. Una cuestión bien diferente es lo sucedido en torno a uno de los dos asesores de comunicación del Ejecutivo, Luis Manuel Aznar, antiguo director de copublicaciones de Ferrer y Cía, que ha sido destituido también en la jornada de este miércoles, sin que el gobierno, hasta el momento, haya ofrecido una explicación al respecto del cese. Se da la circunstancia de que Aznar se había incorporado al grupo de asesores del Ejecutivo este mismo verano, tras la marcha de José Carlos García, asesor de comunicación del gobierno durante los últimos ocho años. Y más cosas, el PSOE con el apoyo del resto de los grupos de la oposición ha solicitado la convocatoria de una comisión informativa para abordar la situación del ingreso mínimo de inserción social. Los socialistas acusan al gobierno de llevar a cabo una política desorientada en lo que a los servicios sociales se refiere y han recordado que en Ceuta hay 37.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. La diputada del PSOE, Maida Daouz, ha anunciado la solicitud por parte del Grupo Parlamentario Socialista con el apoyo de todos los grupos de la oposición de una comisión informativa para abordar la situación del ingreso mínimo de inserción social. Que la consejera no haga oídos sordos en esta petición, en esta petición que, como he dicho antes, se ha sumado todos los grupos de la oposición y que haga lo antes posible, programe esta comisión informativa para explicarnos la situación de Nismis, la situación tan oscurantista que se le desemboca este ingreso mínimo de inserción social y haga de verdad que las políticas sociales sean políticas públicas fuertes, eficaces y eficientes. Daouz ha recordado que cerca de 37.000 personas viven en la ciudad en riesgo de pobreza y exclusión social y ha calificado de desorientada la política que el gobierno lleva a cabo en lo que a los servicios sociales se refiere. Y es que hemos vivido de lleno 14 años que lleva el gobierno del Partido Popular gestionando estas políticas sociales marcadas por la desorientación de aquellos que marcan otras prioridades y caminos dejando a estos servicios sociales como el último vagón de un tren que se descarrila sobre la marcha. La diputada socialista ha explicado además que por muy buena labor que hagan las ONGs es el Ejecutivo el que tiene que hacer frente a los servicios básicos. Los servicios sociales deben ser de calidad, asegurando cubrir las necesidades básicas a toda la ciudadanía que carece de estas. La labor de las ONGs es encomiable, lo decimos, sí, pero es que la consejera de Asuntos Sociales no debe de acostumbrarse a este tipo de políticas que solamente hace que las personas se sientan que están mendigando unos intereses. El PSOE ha advertido también de que seguir por la senda actual solo hará incrementar los problemas de convivencia e incrementará la fractura social, algo que Ceuta no se puede permitir. Ciudadanos ha presentado 21 alegaciones formales a los presupuestos de la ciudad. La formación aranja considera que se trata de unos presupuestos hinchados en cuanto a los ingresos mal calculados y también con graves deficiencias en el gasto, tanto que desde Ciudadanos no descartan, en caso de que no se tengan en cuenta estas alegaciones, acudir a la vía contencioso-administrativa. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, acompañado de su equipo económico, ha presentado este miércoles sus alegaciones al presupuesto de la ciudad, unas alegaciones formales destinadas a palias deficiencias relacionadas con el incumplimiento de trámites y la falta de documentación exigida por la ley, así como con unos cálculos realizados de forma inadecuada. Es por todo ello que Ciudadanos considera que se tratan de unos presupuestos hinchados. Y alegamos que los ingresos también se calculan de una forma inadecuada, de forma que tenemos unos presupuestos hinchados en cuanto a los ingresos. Igualmente desde Ciudadanos han explicado que los gastos no se han calculado de forma suficiente en algunos aspectos concretos, especialmente en lo que se refiere a personal o en futuros pagos por sentencias judiciales. Y finalmente algo parecido ocurre con los gastos de las sentencias judiciales. Se presupuesta un millón y medio, una cantidad a tanto alzado, cuando se calcula que el gasto que ya tiene la ciudad en este punto, en sentencias judiciales, está por encima de los cuatro millones. Otro de los aspectos en los que la formación naranja considera que hay deficiencias es en el plan de inversiones. Y en ese sentido consideramos que el plan de inversiones es un documento fundamental porque refleja lo que la Administración planifica en los próximos cuatro años y consideramos que las deficiencias que existen en ese documento son fundamentales para aprobar un documento con las suficientes garantías para saber si esas inversiones se van a realizar. Ciudadanos no se ha atrevido a contabilizar la cantidad exacta de desfase entre la economía real de la ciudad y el presupuesto, pero ha recordado que el porcentaje de deuda también crece si disminuye la cantidad real de ingresos del presupuesto. Hay otra cuestión. Al incrementarse la masa presupuestaria, el nivel de deuda y el porcentaje del que se ha presumido, que supone la deuda respecto a los ingresos y el propio presupuesto de la ciudad, evidentemente una cantidad reconocida de deuda, el porcentaje que supone no es lo mismo sobre 1.000 que sobre 700, pongamos. Por todo ello, la formación que dirige Adel Malik Mohamed no descarta acudir a la vía contenciosa administrativa si no se corrigen esas deficiencias que aseguran no cumplen con la legalidad. Y más cosas. Jóvenes Caballas ha colaborado con sus mayores en la propuesta de presupuestos alternativos que presentarán al Pleno los localistas, aportando varias iniciativas dentro de un plan de juventud centrado en dos pilares, educación y empleo. Un plan de juventud que ya discutieron con el consejero del área, Fernando Ramos, sin que se les haya dado una respuesta. Esta asociación juvenil también denuncia una reducción de 50.000 euros en los presupuestos de 2016 en lo que se refiere a partidas para juventud. Las propuestas de Jóvenes Caballas surgen del análisis que la asociación hace cada año tras reunirse con miembros de diferentes colectivos de la juventud. Está claro que hay que cambiar el enfoque de las políticas que se llevan a cabo en juventud desde el minuto cero en el que empieza el nuevo año, en el año 2016. Por eso nosotros creemos que se tiene que llevar a cabo un plan integral de juventud donde vengan enfocadas dos grandes raíces, una que sea el empleo y otra que sea la educación. En los meses posteriores a las elecciones autonómicas representantes de Jóvenes Caballas se reunieron con el consejero de Juventud, Fernando Ramos, para discutir las medidas que consideran necesarias para la elaboración de un plan integral de juventud, sin que el Gobierno local les haya dado ninguna respuesta desde entonces. Pero el Gobierno de la Ciudad tiene que tener la responsabilidad de enfocar partidas presupuestarias a solucionar los grandes problemas que tienen los jóvenes, como es el empleo y la vivienda. Aparte, hemos hecho una serie de medidas que se pueden enfocar, ya que se pueden ser transversales, medidas en el enfoque educativo, por ejemplo, la partida de créditos a interés cero para realizar estudios superiores, hablamos del autobús nocturno, que es una propuesta histórica. La asociación también denuncia un recorte de 50.000 euros en los presupuestos de 2016 presentados por el Gobierno con respecto a las políticas de juventud del año anterior, un recorte al que se oponen. Se reduce en 50.000 euros el presupuesto que destina al Gobierno de la ciudad a políticas de juventud, a la propia Casa de la Juventud, 30.000 euros en proyectos y 20.000 euros en contrataciones. Esto vendría a agravar las carencias que ya presenta la Casa de la Juventud, que según jóvenes caballas, está teniendo muchos problemas para funcionar correctamente. La Casa de la Juventud lleva muchos años sufriendo una necesidad de personal para poder diseñar y ejecutar los programas que tienen, tanto ellos como órganos de juventud de la ciudad, como les presentamos las organizaciones juveniles. Por lo tanto, hace falta enriquecer las administraciones públicas, no amortizando más plazas y si sacando nuevas ofertas de empleo público. Para la asociación, el Gobierno debería aumentar y dotar económicamente las políticas de juventud, especialmente en una ciudad como Ceuta, con un índice tan alto de población joven. Y vamos ya con nuestro bloque preelectoral. El presidente del Partido Popular, Juan Vivas, así como los candidatos de la formación al Congreso y al Senado, han participado en una merienda para mayores organizada en el Hotel Trip, un acto en el que los populares han querido recordar la gestión llevada a cabo en la última legislatura. El aspirante a la Cámara Baja, Juan Bravo, ha insistido también en que esta campaña va a ser de contacto directo con los ciudadanos. A poco más de 24 horas del inicio de la campaña electoral, el Partido Popular ha continuado este miércoles su agenda de actividades. Tras la reunión mantenida con los empresarios esta semana, los candidatos al Congreso y al Senado del PP han asistido a la merienda para mayores organizada por la formación en el Hotel Trip y a la que también han acudido el presidente y la secretaria general del PP, una merienda en la que los populares han querido reconocer el esfuerzo de este colectivo en esta crisis económica. Han tenido que soportar o ayudar a hijos, incluso nietos, con sus pensiones, con su ayuda personal, aceptándolos en su casa, con lo cual yo creo que se merecen un homenaje, no solamente este, sino a lo largo de los cuatro años y los cuatro años que vengan, porque siempre van a ser los que van a estar ahí incondicionales. El PP además ha querido recordar la gestión durante esta legislatura, una gestión que, según la formación, ha venido marcada por un aumento de las pensiones. Asumiendo, en algunos casos, en la renta, la pensión media ha pasado de 923 euros a 1.000 euros, con lo cual creemos que es un fortalecimiento. Otro de los objetivos que el PP se marca en esta campaña será el de reforzar el contacto con el ciudadano y animar así a la participación en las elecciones generales del 20 de diciembre. Y con el esfuerzo que podamos hacer todo el equipo del Partido Popular de Ceuta, el objetivo fundamental es uno, ir a la calle, contraer la calle y convencerles para que voten, al partido que quieran, pero fundamentalmente que voten. Además de Juan Bravo, durante la merienda también han intervenido Juan Vivas y la presidenta de Nuevas Generaciones, Rocío Salcedo. Exigido que se pidan explicaciones a Marruecos por las muertes de los dos migrantes, Vapur y Levir, causadas por los incendios provocados durante las redadas que la policía marroquí efectuó en las cuevas de los montes cercanos a Castillejos. La formación de los círculos no quiere que las muertes de estos dos subsaharianos queden en el olvido. Y recuerda que Amnistía Internacional ha sacado a relucir la complicidad entre nuestro país con el vecino en el control y freno, como sea, de la inmigración. UGT ha vuelto a ganar las elecciones sindicales de la ciudad autónoma al haber obtenido nueve delegados para la Junta de Personal, por delante de los ocho de Comisiones Obreras y los cuatro de CESIF. El sindicato se ha mostrado muy satisfecho con este resultado y confía en seguir trabajando de cara a recuperar los derechos de los trabajadores y también lograr el objetivo de consolidar los puestos del personal laboral e interino del Ayuntamiento. Tal y como lleva sucediendo, desde hace 28 años, la Unión General de Trabajadores se ha convertido en el sindicato ganador de las elecciones sindicales de la ciudad. Con más de un 70% de participación, UGT ha logrado nueve representantes en la Junta de Personal. Comisiones Obreras ha sido la segunda central más respaldada con ocho delegados y CESIF ha obtenido cuatro. Para UGT, el balance, por tanto, es satisfactorio. Nos encontramos muy satisfechos porque, aparte de eso, la ganamos y somos el sindicato, en este sentido, de la Junta de Personal, más votado en estas elecciones. En lo que se refiere al comité, los sujetistas han logrado mantener los delegados obtenidos en los pasados comicios, a pesar de que el resultado ha sido mucho más ajustado. En el comité hemos mantenido nuestros delegados, que son cinco, incluso con más número de votos. El comisione ha ganado uno más, que pasa de cuatro a cinco, y CESIF ha perdido uno, que pasa de cuatro a tres. Con el respaldo de más del 45% de los votantes, el sindicato ya tiene clara cuál va a ser la línea seguida en esta etapa, que estará marcada por la recuperación de los derechos de los empleados públicos y también la intención de consolidar ese trabajo. Es recuperar todos los derechos que hemos perdido a través de los reales decretos del Gobierno del Partido Popular y uno de los objetivos principales que creemos ya que de una vez por todas tienen que hacerse es la consolidación del personal funcional interino y del personal laboral eventual, que me parece fundamental para dar un empleo de calidad dentro del Ayuntamiento de Ceuta. La Junta de Personal, por otro lado, quedará constituida tras la Navidad. Al menos, esas son las previsiones de UGT. Y el secretario general de FETU-GT, Francisco Lobato, ha pasado este miércoles por el programa Gran Vía, donde, entre otros asuntos, aclararon lo sucedido con las elecciones de la Junta de Personal Docente que, recordemos, han sido impugnadas por el sindicato este. Sobre la situación de la educación en la ciudad, Lobato cree indispensable que Ceuta suma la gestión de las competencias en esta materia. El secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT ha explicado cómo está la situación tras la impugnación de las elecciones sindicales docentes por parte del sindicato este. Una impugnación que este lunes vivió un nuevo capítulo con las declaraciones de los representantes de los cuatro sindicatos que participaron en el proceso electoral. Declaraciones que concluirán con un laudo arbitral que Lobato confía no se demore demasiado para así no retrasar la constitución de la Junta de Personal. El secretario general de FETE UGT también ha aclarado que el presidente de la mesa electoral aportó en esa situación ante el abogado Manuel de la Rubia las solicitudes recibidas para votar por correo en esos comicios. El presidente de la mesa aportó las 43 solicitudes con la fecha de registro de correo en fecha correcta, es decir, o el 13 o con anterior al 13. Sobre los errores en el censo electoral, Lobato considera que deberían haberse solventado en el plazo correspondiente. Incluso ante la posibilidad de que algún electo no le corresponda votar, si nadie ha reclamado y el censo se eleva definitivo, esa persona tiene legalmente perfecto derecho a votar. Lobato también se ha referido a la posibilidad de un gran pacto por la educación entre todas las formaciones políticas. Una posibilidad que varios partidos ya han puesto encima de la mesa y que el representante de UGT considera primordial. No solamente en Ceuta, sino a nivel nacional, lo que no puede ocurrir es que el cambio de partido político implique un cambio en la legislación educativa que afecta a todos los alumnos, al profesorado, a todo lo que es la educación. Otra reivindicación que ha vuelto a plantearse ante la cercanía de las elecciones generales es que Ceuta asuma la gestión de las competencias en educación, teniendo en cuenta que un grupo de trabajo en Madrid es el encargado de todo lo relacionado con esta ciudad. La cercanía es muy importante a la hora de tu entablar una negociación con las personas que tienen que resolver los problemas. Y no dejamos de hablar de educación, aunque en otro ámbito la UNED ha registrado 852 alumnos matriculados al inicio de este curso. Casi un 23% más que el año pasado. Este incremento ha correspondido a los estudios de grados. Los estudios más demandados han sido psicología y derecho con 130 y 117 alumnos respectivamente. Estas cifras se verán incrementadas cuando se contabilicen los alumnos de formación continua cuyos datos aún no figuran registrados. Y estas que van a ver son las imágenes del simulacro que se ha desarrollado en la mañana de este miércoles en el helipuerto de Ceuta. Se trata del simulacro anual obligatorio que en esta ocasión ha planteado una hipótesis que consistiría en la caída al mar de un helicóptero privado. En este dispositivo ha participado personal del Área de Protección Civil de la Delegación del Gobierno del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Capitanía Marítima de Satsemar del Área de Coordinación de Emergencias de INAER del 112 de Bomberos de la Autoridad Portuaria y de los Servicios Sanitarios del 061 y Cruz Roja. El INSERSO ha celebrado un acto para entregar los diplomas a los 70 alumnos que han finalizado con éxito los cursos de formación ocupacional para discapacitados cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Estos cursos tienen el objetivo de capacitar a los alumnos para que puedan desempeñar un trabajo que les permita aumentar sus posibilidades de inserción laboral. Los cursos han registrado unos 100 matriculados de los que al menos 70 han logrado acabar con éxito. El perfil de los beneficiarios es el siguiente. Son personas con discapacidad que quieran integrarse en el mercado de trabajo para conseguir que tengan mayor cualificación sobre todo y les mejore su empleabilidad y con eso conseguir o por lo menos proporcionarle unas herramientas para que se puedan incorporar al mercado de trabajo. Los responsables de INSERSO han considerado que la oferta educativa de estos cursos ha sido bastante amplia y gracias a las academias que los han impartido de gran calidad. Desde tema informático pasando por mozo de almacén cajero también hemos tenido de hostelería en la rama de cocina y también de camarero también de temas sociosanitarios o sea ha sido una gama amplia y variada. Además de la capacitación laboral que proporcionan los cursos especialmente útil en el colectivo de personas discapacitadas que estadísticamente tiene un 9% más de dificultad para la inserción laboral hay que destacar el efecto terapéutico que ha mostrado producir. El hecho de que como hay personas en las que el hecho de tener un curso unas obligaciones un cambio de rutina en su vida diaria los efectos beneficiosos que tienen en su salud y en su bienestar. Estos cursos están orientados a las necesidades específicas de sus beneficiarios y si bien la dirección de Inserso se ha disculpado por no alcanzar las expectativas de algunos de ellos aseguran haber actuado al límite de sus recursos y con el compromiso de mejorar en los años sucesivos. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves. Cielos poco nubosos eso sí con intervalos de nubes bajas a primera hora y a última hora de la jornada. Las temperaturas sin cambios 15 grados de mínima 19 de máxima el viento seguirá soplando el levante con intervalos de fuerte al final del día. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 433 433. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de miércoles. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 8 y media de la tarde. Antes desde las 11 y media de la mañana tienen una cita ya lo saben con Paulina Rodríguez y Gran Vía. Hasta mañana. Adiós. ¡Gracias!